¿Vale? ¿Muñeca? Tú tranquila, ¿vale? Voy a intentar dejar de verte y tú no vas a moverte, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Vamos a jugar a Dolmer, un juego de terror que se ha estado haciendo bastante viral ya que se supone que nos vamos a convertir en un constructor de muñecos raros o algo así, no tengo ni idea Vamos a darle nuevo juego y vamos a ver qué nos espera Ok, a ver, tenemos que intentar ajustar el brillo y tal, pero no, voy a jugarlo de esta manera, ¿ok? En este juego cada partida es ligeramente diferente Muchos eventos en el juego no están guionizados ¿Cómo? Espera un momento Lo que significa que lo que encuentras es único solo para ti Oh, shit, esto no me gusta nada No serás perseguido por un monstruo, nada te gritará ni saltará tu cara, pero sigue siendo un juego de terror Prepárate para sentir miedo Oh, gracias, gracias, terror psicológico, esto es lo que me gusta ¿Estás listo para empezar a trabajar? Por supuesto Vamos a ver Con el alquiler y las facturas acumulándose, tomé un trabajo a medio tiempo en una antigua fábrica de juguetes La gente se usurra sobre su dudosa reputación, pero no me importa Solo necesito el dinero Hoy es mi primer día Nunca podría haber imaginado lo que me espera dentro Oh, shit, perfecto, vale Vamos a pasar esto por aquí Y vamos a ver qué nos encontramos, mi gente Tengo bastante miedo, la verdad, no os voy a mentir Oh, damn Ok, perfecto, ya estamos por aquí Y como han dicho, parece ser que no van a haber sustos, pero... Uh, vale, a ver Oh, gracias Perfecto Pulsamos el botón verde para entrar Aquí está Ok, vale, vale, perfecto Nos vamos a trabajar Vale, tenemos que ir al vestuario y ponernos el uniforme súper rápido Ok, entonces tenemos que intentar entrar por aquí Ahí está, ya estamos en el vestuario Y a ver, ¿dónde está mi traje? ¿Dónde está mi traje? A ver, tengo curiosidad ¿Puedo intentar mover un poquito más mi resolución? Vale, no, parece ser que no Pues nada, continuamos así y ya está A ver, vamos a venir por aquí ¿Dónde puede estar mi maldito...? Aquí está, de locos A ver, recoger Es mi primer día de trabajo No debo arruinarlo No puedo perder este también Con suerte, concederé o no Conoceré a algunos nuevos colegas Ok, perfecto, vale A ver, por aquí parece ser que podemos leer las notas de esta manera Aunque no sé si puedo soltarla de alguna manera Oh, fijaros Aquí tenemos a la empleada del mes No, o al empleado del mes, mejor dicho Y fijaros, tiene la cara completamente tapada Y han tapado su nombre Para que no se pueda saber Uh, vale Podemos encender y apagar las luces Cosa bastante curiosa No sabía que podíamos hacerlo A ver, aquí tenemos Uh, perfecto Aquí tenemos nuestro vestuario Perfecto, ya nos lo hemos puesto Así que... Ok, ok, vale, jefe No se preocupe Ya voy para allá Un momentito A ver, ¿puedo colocar esto por algún lado? Ay, madre mía Bueno, pues nada Me llevo la notita y ya está Es que parece ser que no me dejan soltarla Oh What the fuck ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué me han cerrado esto? Vale, esto no tiene sentido, eh Me da a mí que aquí algún Algún maldito trabajador se ha muerto por completo Perfecto Ok, vale Ahora tenemos que ir al taller Y empezar nuestro turno Perfecto Aquí tenemos Assembly Generator Utility Vale, si no recuerdo mal Creo que el taller es este lugar Ahí está Vale Tenemos que comenzar nuestro turno, ¿no? A ver, bueno Por si acaso Si este no es el lugar Vamos a ir por aquí Oh, vaya Parece ser que podemos tirar la nota por aquí Ok, vale Bastante bueno entenderlo Oh Bienvenido a tu lugar de trabajo Ah, hola, buenas ¿Qué tal? Ok Tenemos que verificar la calidad de las muñecas Ajá Perfecto Oh Vale Ok, entendido El botón verde Eh, ¿cómo? ¿Cómo? Espera un momento Eso no me ha gustado nada ¿A qué se refiere que no tenga que fallar? Ay, Dios mío Me da a mí que a lo mejor El que ha venido antes que yo Lo han matado por completo Ok, vale Parece ser que tenemos que darle al botón verde Y si aparece una muñeca que esté bien La tiramos por la derecha Si está mal La tiramos a la basura Ok Entendido Venga, vamos a darle A ver qué sale Bueno A ver, parece ser que esta muñeca está bastante bien, ¿no? A ver Botón derecho Inspeccionar Ok, parece ser que todo está bastante correcto La verdad Así que muy bien La dejamos por aquí Y ya está Nos vemos, compañera Hasta luego Ok, vale Ahora tenemos que volver a darle al botón verde, ¿no? Exactamente Ok Oh, damn No, le falta una pierna Ay, lo siento mucho, compañera Pero te vas a tener que ir a la basura Lo siento muchísimo Ala, ahí va Perfecto Muy bien Ahora tenemos que realizar el control de calidad De esta manera Perfecto A ver Este muñeco parece ser que está bastante bien Por lo que veo Oh, oh, damn Vale, no, no Parece ser que no Lo siento mucho, compadre Pero nos vemos Vale, parece ser que tenemos que hacer esto todo el rato, ¿no? Ok Oh Sí, dime ¿Qué pasa? Uh-huh ¿Cómo? Protocolos especiales Todas las puertas cerradas ¿Qué? ¿Cómo? Eh, puertas abiertas Yo no he dejado ninguna Eh, a ver Puerta, puerta abierta ¿A qué se referirá? ¿Se referirá a esta? Vale A ver, voy a cerrarla Ah, no Vale, se referirá a esta Ok, un momentito Voy a abrir esta de aquí Ok Para así poder adelantar un poquito más de trabajo Y voy a cerrar estas puertas Aunque claro Creo que no he cerrado esta Sí, sí, esa la he cerrado Perfecto Ok Cerramos esta de aquí La cerramos otra vez de nuevo ¿Eh? Oh, ¿cómo? ¿Cómo? Espera ¿Cómo? ¿Supervivencia? Oye, oye, oye Desgraciado ¿Cómo que supervivencia? Eso no me lo has explicado, eh Oh shit, oh shit Vale, a saber a dónde mierda nos hemos metido Bueno, da igual, da igual Por ahora voy a continuar con mi trabajo Y ya está Vale, aquí tenemos a la muñeca Vamos a ver Todo está bien Perfecto Todo parece estar bien Lo tiramos a la derecha ¿Ok? Vamos a darle de nuevo al botoncito verde Cuando me dejen Madre mía Este jefe está un poquito raro, eh Me da a mí que está tramando algo raro Con todos estos muñecos Ok Vamos a ver Este no está nada mal por aquí Eh, un momento Vale, aquí tiene como una pequeña calva Pero creo yo que es normal Creo que es simplemente los gráficos del juego Así que lo tiramos por aquí Oh, espera Vale, me he equivocado Está atravesando un poquito Bueno, da igual A ver Vale Por ahora parece ser que todo va según lo previsto Vamos La luz esta no ha cambiado de color verde por ahora Así que supongo yo que no nos hemos equivocado En ningún momento ¡La madre que me parió! Oh, shit Eh, eh ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? Vale Eh, la cosa se ha empezado a apagar O sea, las luces se han empezado a apagar bastante No sé qué mierda está pasando Vamos a tirarlo Vale, por si acaso Vamos a cerrar la puertecita esta ¿Ok? Que no me fío Muy bien Vamos a ver Esta muñeca parece ser que está completamente bien Así que la ponemos aquí en medio De esta manera Dios mío ¿Qué ha sido ese maldito muñeco? Vale Creo que a esto se refería el jefe Cuando no puedo Cuando tengo que tener mucho cuidado A ver Todas las partes tienen que estar presentes ¡Ah! Y todos los dedos también ¿Cómo? ¿Y no tienen que tener dientes? ¿Cómo? ¿Dents? ¿Qué significa dens? Dents significará Eh, eh ¿Cómo se dice? Dents creo que era Eh, va a ver Eh, ¿cómo se dice, tío? La mierda esta que te pones aquí en el cuello ¿Sabes? Para comer y tal Para que no te ensucies Eh, a ver Esta parece ser que está bastante bien ¡Ah, no! Mira Le falta una pieza de ropa Ok, lo siento mucho, compañera Pero nos vemos Ok, vale Vamos a revisar Ok, eh What the fuck Esta le pasa algo Oh, damn Le ha pasado Le ha pasado algo en la barbilla ¡He escuchado a alguien moverse, eh! ¡He escuchado a alguien moverse! ¡No me seáis tontos! Ay, Dios mío ¿Qué va a pasar aquí? La madre que me parió A saber si de repente Algún bicho raro va a aparecer En las espaldas mías No quiero saberlo, la verdad No quiero saberlo Ni quiero verlo Vale Esta parece ser que está bien Tienen los ojos bastante raros Eso sí Me da un poquito de cosa Que miren hacia la derecha La verdad Me gustaría que miren enfrente Pero bueno Por ahora voy a tirarlo por ahí Vale Reparaciones Ok, ok Vale A lo mejor luego tenemos que reparar cualquier cosa Oh, what the fuck Vale Estos ojos no me terminan La verdad Creo que estos ojos no deberían estar así Así que vamos a tirarlo A ver Ahí está De locos Pero ¿por qué están? Oh, vale ¿Por qué? Oh, uy No, 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 no Este fuera Este fuera Lo siento, colega Ahí está Hasta luego Vale No sé por qué No termino de entender ¿Por qué? Eh ¿Qué? Eh Eh, yo Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, hasta luego Hasta luego Vale A lo mejor tengo que tener la puerta cerrada por eso Vale, vale Porque si no se escapa Oh, shit Ok, ok, vale Vamos a ir con cuidado Que el desgraciado este Ha intentado matarme Eh, Neto What the fuck ¿Qué haces aquí, Neto? Desgraciado Madre mía Es literalmente igualito a Neto, eh A ver, un momentito Vamos a revisarlo Ok, nada Muy bien Hasta luego, Neto Nos vemos Vaya, no me creo que hayan hecho un personaje literalmente de él Ok, vale Ya está todo perfecto Vamos a tirar con otro Oh, novita What the fuck A ver Este parece ser que está bien No le falta ninguna pieza de ropa Por lo que veo No tiene dientes también Ni tampoco Así que venga Vamos para allá Uy Parece ser que el juego se buguea Si los coloco a la derecha Pero bueno, da igual Eh, sigue contando perfectamente A ver No termino de entender ¿Por qué los muñecos? Oh, oh, shit Oh, shit Oh, shit Eh, vale Eh, ok, ok, ok Vale, vale, vale Voy a encenderlo Voy a encenderlo Mueve, eh Vuelve a encender la electricidad A ver La puerta está cerrada A ver, a ver, un momento Eh, ok Tenemos que tener las puertas cerradas todo el rato A ver, no puedo entrar por aquí Reparaciones Vale, no, nada Tendré que intentar escapar de aquí A ver, un momentito A ver, encendemos las luces Vale, nada Tenemos que intentar arreglar esto Ok, vale Generador Tenemos que ir a la izquierda Tenemos que seguir las luces rojas What the fuck Hermanito No, 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 no Ahí hay un maldito bicho Hay un maldito bicho No, no Hola Ah, Dios mío, no Maldito muñeco ¿Qué? Está lleno de sangre What the fuck Vale, no, no, no No sé si debería estar aquí No sé si debería estar aquí Ay, Dios mío A ver, ¿dónde está el generador? Ah, las luces rojas están aquí No, no, no puedo A ver, eh Subir no puedo Tengo que bajar Sí, sí, sí Tengo que bajar La madre que me parió La madre que me parió No me gusta esto Ayuda ¿Cómo? Ayuda, ¿dónde? Hola, hola No, la puerta está cerrada A ver, el generador está a la derecha Tengo que seguir las luces rojas Es aquí El generador Hola Hola Buenas Oh shit Oh shit Vale, parece ser que alguien necesita ayuda Pero no tengo ni idea de dónde están Vale, hemos encendido las luces Eh, hola ¿Hay alguien aquí? Buenas Dios mío, no me fío de absolutamente nada Eh ¿Cómo? ¿Cómo que me ha tomado tiempo? ¿Mi trabajo ha terminado? Vale Ok, pero esto antes estaba lleno de sangre What the fuck Me han hecho alucinar y todo Vale, vale Esto no me está gustando absolutamente nada, eh Ok, ya hemos completado el primer día de todos Pero madre mía ¿Cómo va a seguir esto? A saber las cosas que van a pasar en los siguientes días De verdad Ay, Dios mío Me da mucho escalofrío No quiero saberlo, la verdad A ver, ¿puedo correr? No, no, no puedo correr Maldita sea A ver, a ver, a ver Estos muñecos no me están gustando absolutamente nada ¿Os habéis fijado en que me han hecho alucinar? Literalmente he visto todo lleno de sangre Vale, vale Ya está A tomar por saco Nos vamos de aquí Y ahora vamos a esperar Al siguiente día Uy, Dios mío De verdad Vale Informe de producción Positivo Calificaciones correctas Y me han dado ¡Oh! ¡Espera! ¿300 dólares un día? ¡Oh, damn! Está bien Es adecuado Pero no creas que estoy impresionado Siempre hay margen para mejorar ¡Oh, damn! O sea 300 dólares en un día ¡Oh, oh, oh! Yo me apunto Yo me apunto A ver Trompo A ver ¿Esto qué es? ¡Oh! Vale Tienda de regalos Juguete Juguete de rompecabezas Ok Vale Vamos a comprar esto Acabo de terminar mi primer día en la fábrica Hay algo extraño en este lugar Aunque no pude identificarlo exactamente Al menos me pagaron Sigo diciéndome a mí mismo Que mañana será mejor Pero en el fondo Ya no estoy tan seguro Hombre, normal Maldita sea Con esos monstruos tan raros A ver Me gustaría saber un poquito más De la historia del juego ¿Sabéis? Iremos descubriendo poco a poco Qué es realmente Lo que han construido esos Esos muñecos ¿Sabéis? Vale Vamos a ir rápidamente al trabajo Que el maldito jefe Me está poniendo nervioso Y vale Vamos a comenzar nuestro turno La cosa es que no sé Si tengo que recoger A ver Exactamente Vale Un momento ¿Cómo? El cubo En el techo del taller Tiene una pequeña fluga ¡Oh! ¡Oh! Vale Ok Tenemos que entrar A la sala de utilidades Vale Esta es la derecha ¡Oh! Espera un momento ¡Ah! ¡Ah! Vale Esta es la sala de utilidades también Vale Necesitamos un poquito de luz Ahí está Encendemos Y aquí tenemos las utilidades Pero ¿Por qué lo marcado hace a la derecha? No tengo ni idea Vale Tenemos que recoger un cubo Exactamente A ver Vamos a encender la luz Ahí está ¡Puedo ser un pa! ¡Oh! ¡Utia! Vale Esto no me esperaba para nada A ver Vamos a recoger esto ¿Por qué estoy sin? Eh ¿Por qué estoy calificando muñecas? El director siempre sabe Cuando las he calificado mal Hasta el mínimo defecto ¿Cuál es el sentido De que yo esté aquí? Eh Eso me estoy preguntando yo La verdad Me lo estoy preguntando bastante A ver Vamos a colocar esto aquí Recogemos el cubo Vale Tenemos que intentar Ir a la sala de utilidades Vale No, no Perdona Y colocarlo debajo de la fuga ¿Dónde está la fuga? A ver ¿Fuga de agua? ¿Hola? ¿Aquí hay una fuga de agua? No, ¿no? Aquí yo no he visto absolutamente nada Supongo yo que estará por aquí afuera Así que venga Vamos a salir Y vamos a empezar nuestro turno A ver Fuga, fuga, fuga Vale Este es mi lugar De trabajo Vamos a encender la luz Ahí está Vale, aquí tenemos la fuga Ok La dejamos por aquí Más o menos Ahí está ¿Pero locos? Muy bien Vamos a empezar con nuestro trabajito Parece ser que mi jefe no va a visitarme Oh Pues sí Sí que me ha venido a visitar La madre que me parió Ahí ¿Cómo? ¿Ahora las muñecas tienen funciones de voz? Vale Eh, tenemos que consultar las reglas A ver Instrucciones de función de voz Inclina la muñeca Y luego devuélvela A una posición vertical Para activar la función de voz Asegúrate de que la muñeca No diga nada inapropiado Oh, shit Vale, esto no me esperaba para nada Oh Vaya, parece ser que cada día que pase Vamos a tener que Eh, investigar algo nuevo Ok, mirad, fijaros Vale Tenemos que intentar ver Si no tienen movimientos Si no dicen frases raras Si todos los dedos están presentes Y ok Vale Eh, lo normal Vale, vamos a ver Vale, creo que todos los dedos están presentes por aquí Vale Cinco dedos Perfecto Vamos a tirarlo para abajo Te quiero Ok Vale Este parece ser completamente normal Lo dejamos por aquí A ver ¿Lo hemos hecho bien? ¿Lo hemos hecho bien? Perfecto Muy bien Vamos allá Vamos allá, gente Vamos a tener cuidadito A ver qué pasa por aquí Ok Esta muñeca parece bastante normal por ahora Tiene todos los dedos La tiramos para abajo Quiero gritar Oh my god No, no, vale Esto no, esto no, esto no, esto no A tomar por saco Vale Ahí está Dios mío Vale, no sé vosotros Pero yo estoy empezando a tener unas cuantas teorías A lo mejor estos muñequitos Realmente son almas atrapadas ¿Sabéis? Almas de personas atrapadas O almas de trabajadores incluso A ver Oh damn Vale, esto no Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera Esto no me esperaba A tomar por saco Oh, oh ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Un momento Oh, olvidé mencionar de que de vez en cuando recibimos pedidos personalizados de tipos especiales de muñecas Oh, vale Vale Oh, ¿en serio? ¿Aumenta mi sueldo? Perfecto, perfecto Por supuesto, jefe Usted tranquilo Vale, a ver Pedido número uno Departamento de seguridad Comodidad de seguridad What the fuck Un coleccionista de juguetes antiguos se encarga Eh, encarga de crear un querido personaje de cuento Quiere preservar la nostalgia y compartirla con otros entusiastas Cantidad de muñecas Uno debe tener amarillo Eh, ojos Eh, amarillo Amarillo ojos Bueno, ojos amarillos Y ya está Ok, vale Vamos a colocarlo por aquí Vamos a ver A ver Instrucciones para cumplir los pedidos personalizados Obten la caja de la sala de cumplimiento Si la muñeca cumple con los requisitos Empáquela en la caja Ajunta el formulario del pedido a la caja Y envía la caja al destinatario en la sala de cumplimiento Ok, vale Ahora tenemos que realizar Bueno, tenemos que continuar haciendo Uh, mira, aquí tenemos la caja What the fuck, ¿qué es esto? Out there Vale, creo que esto no es lo que están buscando, la verdad Creo que esto No sé si debo tirarlo Ah, no, espera Esto me lo he comprado yo antes Ah, ok, ok, vale, vale Lo voy a dejar ahí Claro, se me había olvidado ¿Y esto qué es? Ah, un spinner What the fuck Un spinner Yo ni de coña me habría comprado un spinner Pero bueno, venga Vamos a seguir con nuestro trabajo Ahí está, vale Aquí tenemos al muñeco Parece ser completamente normal Por lo que veo Vale, tiene todos los dedos Vamos a tirarlo para abajo Eso fue muy agradable Ok, vale Creo que esto está bastante normal Vamos a ver Espero que no haga nada raro Por favor Ahí está Perfecto Muy bien ¿No te diste cuenta de que esta muñeca Debería enviarse a la sala de cumplimiento? Hagámoslo de nuevo ¿Qué? ¿Cómo? Oh, shit, perdón Vale, vale No me había dado cuenta Ok, vale Este tiene todos los dedos Perfecto Lo tiramos para abajo Te quiero Ok Vale Vamos a mandarlo a la sala de cumplimiento ¿No? Ok, vamos para allá A ver Abrimos la puerta Y la ca... A ver Creo que la sala de cumplimiento Es la que está a la izquierda del todo Así que vamos a ir para allá A ver Fulliment ¿Puedo abrir esta puerta? Oh A ver Vamos a encender esto Ah, aquí está Ok, ok, perfecto Vale, tenemos que meterlo aquí Creo yo Un momentito Vamos a colocarlo por acá Vamos a colocar la caja aquí De esta manera Muy bien Hasta luego, colega Nos vemos A ver un momentito Vamos a cerrar la caja Y ya está A ver Creo que así ya debería estar bien, ¿no? Falta la orden del pedido Ah, ok La orden del pedido Cierto, cierto, cierto Vale, vale Un momentito Volvemos al trabajo por aquí Voy a recoger la notita La puerta ahora la cerraremos Vosotros no os preocupéis Ahí está Ok Pero eso sí Tengo bastante curiosidad Porque ordenan todo el rato Las puertas cerradas Ya lo veremos más adelante En el juego seguramente Ok, vale Adjunta la orden Y ahí está Perfecto Vamos para allá Lo mandamos Y ahí se manda Ok Vale, creo que ya está, ¿no? Enviar Perfecto Bien, parece que entiendes Cómo funciona esto Ahora sigamos con tu trabajo habitual Perfecto Cerramos la puerta Ok, por ahora lo estamos haciendo De manera maravillosa No somos otros, gente Pero vamos a ver Cómo continúa Esta pedazo de historia A ver Ok Vamos a darle al botoncito Y aquí tenemos a un minineto A ver Cuatro, eh Cuatro dedos Ahí está Lo tenemos para allá Te odio No, lo siento mucho Coleguita Lo siento mucho Pero te odio las raíces Te vas para abajo A ver, la puerta está cerrada Sí, bien Vamos a tirar a otro Y a ver Uh, ok Vamos a ver Este tiene todos los dedos Perfecto Y Te quiero Vale Muy bien Te vas para allá Vamos a tirar al siguiente botón Por ahora Los muñecos están saliendo bastante bien La verdad Por ahora no pasa nada Raro Uh Vale Me da a mí que las partes están cambiadas por completo Voy a ver qué dice Te quiero No, lo siento mucho colega Pero estás defectuoso Tengo que mandarte al calabozo A ver un momentito Oh Espera Este tiene algo aquí Vale Esta es la muñeca que tuviste de niño Al mirarla sientes calidez Al recordar los momentos del juego Y la diversión que tuviste No cuestiones estos recuerdos Oh Vale A ver un momento Mejillas dulces Eh Vale No tengo ni idea de si debería mandarlo La verdad Pero claro Este pequeña notita ¿A qué viene exactamente? ¿Sabéis quién me la ha mandado? Ja Lo siento mucho Pero aquí pone No cuestiones estos recuerdos Lo siento mucho Pero a ver Es que realmente parece ser que está bien Pero claro Tiene aquí una pequeña nota A ver Voy a dejarla por aquí A ver qué pasa Ahí está A lo mejor el jefe nos dice algo Ahora En un momento Oh Oh What the fuck Vale Parece ser que viene otra orden Ahí está Oh Eh 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 ¿Qué ha pasado? Eh No, no Espera 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 un momento Maldita sea El Google Drive Me está jugando una mala pasada Ahí está Vale, a ver Un momentito Eh A ver Un organizador de eventos Se encarga muñecas personalizadas Como recuerdo Para una celebración de cumpleaños Con temática de cuento de hadas Las muñecas añadirán Un toque de encanto Para los jóvenes invitados Cantidad de muñecas Uno Y debe decir Mejillas dulces Ok, vale Vamos a dejarlo por aquí Necesito activar de nuevo La luz No sé por qué se ha apagado Vale Ahí está La acendemos Ok Entonces Tenemos que intentar pillar Una muñeca que diga Mejillas dulces Y tiene que tener temática De cuento de hadas A ver Ok Vale Supongo yo que con la Que con el aspecto Que tienen ya las muñecas Nos vale Este no tiene muy buena pinta Mejillas dulces Vale A ver Voy a tirarle con este Supongo yo No he visto que tenga Ningún problema raro Por lo menos no por ahora A ver Tiene todos los dedos Exactamente No tiene ninguna parte Medianamente rara La verdad Así que venga Vamos a tirar para allá Vamos a abrir la puerta por aquí La cerramos Vale Por ahora todo bien Espero que no venga Ningún muñeco raro A intentar matarme Vamos a colocar esto por aquí Se me ha olvidado Uh Espera Claro, claro Se me había olvidado una cosa A ver Vamos a colocar la caja Vamos a abrirla por aquí Metemos al muñeco acá La cerramos Vale, un momentito Vamos a cerrar la puerta Que necesito recoger El encargo Se me había olvidado por completo Ahí está Vale, lo pillamos por acá De esta manera Vale Cuidadito Es que no me fío de nada, eh La sala está demasiado oscura Puede venir un muñeco En cualquier momentito La verdad A ver Vamos a abrir esto por aquí Ahí está Vale Lo colocamos por acá Y vamos a recoger esto Abrimos Lo metemos dentro Y lo mandamos Perfecto Vale Creo que ya se ha mandado Sin ningún problema Ahora salimos de aquí Y qué raro, eh No está pasando nada raro en el juego ¿Quién sabe? A lo mejor ahora todo va a seguir de manera perfecta Pues os espero Claro ¿Quién sabe? A lo mejor aquí empieza todo lo malo A ver Vamos a darlo por acá Vamos a ver Hola señora ¿Cómo estamos? A ver Tiene algo raro Eso fue muy agradable Ok Esta muñeca está bastante bien Por ahora El cubo No se ha llenado absolutamente nada What the fuck A ver Vamos a darle el botoncito de nuevo Hola señora ¿Cómo estamos? Vale, tiene Uh Tiene una parte de la ropa rota Lo siento mucho Pero te vas Afuera Un momento He escuchado He escuchado un grito ¿Ha sido cosa mía? O la muñeca ha gritado No tengo mucha idea La verdad A ver Hola Buenas ¿Cómo estamos? A ver Hola Eh bueno A ver Hola Supongo yo que será una buena frase La vamos a dejar por ahí Creo que no hace nada medianamente raro Oh Oh ¿Qué está mal otra vez? ¿Qué? La cinta transportadora Parece ser ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que está atascada? Vale Eh Un momento El cubo se acaba de mover What the fuck A ver un momento Vamos a recoger el cubo Vamos a colocarlo por aquí No, no, no El agua, el agua, el agua A ver La cinta se acaba De romper por completo Hará que el problema En la sala de embalaje No, joder Eh, de asamblaje La sala de asamblaje ¿Dónde está? Vale, no tengo ni idea Un momentito, gente Vamos a venir por aquí Vale, sí Al final, al final A ver Hola Muñecos raros Por favor no me embateis De verdad Yo solamente soy otro Eh, un momento La puerta está abierta No No puedo cerrarla Vale Esto no me está gustando, gente No me está gustando absolutamente ¿Qué es esto? What the fuck Vale, parece ser que Parece ser que aquí se crean todas las muñecas Oh damn Qué miedo La madre que me parió Oh shit No me gusta nada esto, eh No me gusta nada esto A ver, a ver, a ver Un momentito Vamos a tirar por aquí Hola, por favor ¿Ese es el jefe? Un momento ¿Es el jefe? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí había un maldito desgaciado Se ha ido No, 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 no ¿Qué es esto? Me está despiando Me está despiando ¿En qué maldito En qué maldito puesto de trabajo ha venido? Maldita sea, tío Y yo eso que neces... Y yo que ahora necesitaba un maldito trabajo Me van a matar en este Ya verás A ver, tenemos una nota por aquí ¿Qué pone? A ver, nota encontrada A ver Unas semanas después Y aún no he visto a nadie más Lo único que escucho es la voz del director por los altavoces Siempre he estado observando Lo siento Siempre he estado observando Lo siento ¿Alguna vez se va? No tengo ni idea, la verdad A ver Vamos a ir con cuidadito Vamos a venir por aquí Hola Por favor, muñecos Por favor No os mováis ninguno de vosotros, eh De verdad Por favor Os estoy vigilando a cada uno de vosotros, eh ¡Desgaciaos! ¡No os mováis! ¡No os mováis! ¡Ah! ¡Se ha movido! ¡Se ha movido el desgaciao este! A ver, a ver, un momentito No, 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 no Espera No puedo cambiar de posición Maldita sea Por favor No os mováis ¡Desgaciaos! Os estoy mirando atentamente ¡Eh, eh, eh, eh! He visto a uno ahí mirándome He visto a uno ahí mirándome, eh No soy tonto No soy tonto ¡Oh, shit! ¿Qué ha pasado aquí? Vale, vale, un momentito Esto no me gusta Vale, vale Tenemos que intentar Esparciar un poquito esto A ver Vamos a dejarlos por aquí De esta manera, vale Vamos a ir rápido Por aquí Vamos a colocarlo Aquí Espera ¡Oh, Dios mío! Le falta cabeza a este La madre que me parió A todos estos les falta algo Pero casualmente son muchos muñecos Eh, defectuosos, ¿no? Los que están por aquí Vale, le damos de nuevo Ahí está ¡Oh, den! Ahí, vale, vale Perfecto Creo que ya está todo bien O eso creo yo ¡Oh! ¿Cómo, cómo? ¡Eh, eh! ¡Espera, qué! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué ha pasado? La sala ha cambiado por completo Esto no tiene sentido, gente Pero si esta sala era gigante Es que hace un momento ¿Cómo, cómo, cómo? Vale Yo por ahora no voy a hacer caso, ¿vale? Yo por ahora no voy a hacer caso Me voy a marchar Y ya está Vale, estamos por aquí Por ahora nada ha cambiado La puerta ahora está... La podemos cerrar No sé por qué antes no hemos podido cerrarla, ¿eh? Madre mía, no me lo permitían A ver, vamos a pasar por aquí ¿Vale? Vamos a tener... Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo bien ¡Ay, Dios mío! Un momentito ¡Ah, ah, ah! Necesito calmarme ¡Necesito calmarme! Ok, ya está A ver Aquí tenemos el cubito Perfecto Todo parece ser que está bien Dentro de lo que cabe Hola Oh, damn A ver qué dice Hola Lo siento mucho, amiga mía Pero te tengo que mandar Para abajo ¡Ay, Dios mío! A ver, otro Vale Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esta parece ser que está bien Hola Vale, ¿está bien, no? Oh ¿He escuchado una segunda voz? Madre mía Creo que estoy empezando a alucinar La verdad No os voy a mentir Vale, los dedos estaban bien También y todo Así que creo yo Que no hemos tenido ningún problema Con las muñecas por ahora Hola Buenas, colegas ¿Cómo estamos? A ver, todos los dedos Bien ¡Eh, eh! Un cuchillo, su juguete Seguro y divertido No, no, no Las narices, hermano Las narices A tomar por saco Venga Para adentro Para adentro te vas Ay, Dios mío A saber cómo van a continuar Los siguientes días, de verdad ¿Qué es esto? Tiene la boca tapada No puedo hablar Vale, vale, no, no Esto no puede ser Esto no puede ser ¿Pero cómo va a tener la boca tapada? En serio ¿Cómo puede ser que tengan estos diseños? Los muñecos No tenía sentido No tenía sentido A no ser que haya gente Construyéndolos a mano En una fábrica secreta O algo así Te quiero Vale, esta parece ser que está bien Ok, vale Vamos a meterla por aquí Ahí está Por ahora no nos hemos equivocado Ni una sola vez, eh Por ahora Dentro de lo que cabe Pero tenemos que ver Si podemos continuar De manera buena Vale, esta parece ser Que está bastante mal A ver, hola Lo siento mucho ¡Eh! ¿Cómo? ¡Eh! 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 Espera! What the fuck? ¿Cómo? ¿Por qué ha aparecido fuego aquí? ¿Por qué ha aparecido fuego? Damn, damn, damn Vale, la cosa se está poniendo turbia, eh Hostia Esto no me gusta nada A ver, hola ¿Qué dices? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, cuatro dedos Sí, vale Todo bien El pelo bien Eh, sí, sí Hola, hola otra vez Muy bien Venga, hasta luego Nos vemos What the fuck? ¿Por qué ha salido fuego? A ver, yo tenía esto cerrado Madre mía Ahora sí Ahora de repente Están empezando a ocurrir cosas En mi maldita oficina Oh, vale Parece ser que tengo un fax A ver un momentito A ver Vale, parece ser que está todo bien Eso fue muy agradable Vale Espera, un momento Eh, eh, eh Fijaros Vale, vale No me había fijado En el pie tiene un dedo extra No, no, lo siento mucho Pero te vas Colequita, te vas Vale, vale No me había fijado Claro, me tengo que fijar en todos los dedos A ver, vale Por aquí no ha sonado nada Mi puerta está abierta No, 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 no Yo no he abierto la puerta Oye, hola Hay alguien Hola Hola, ¿quién eres? Hola, buenas Se acaba de ir Damn Damn Hay un bicho que me está espiando Un maldito muñeco No, 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 no Lo siento mucho Yo me quedo aquí dentro Hola Hola, chicos Hola Vale Vale Por ahora Espero no molestaros, de verdad Vale, la puerta sigue Sigue cerrada A ver ¿Hay algo por aquí en la esquina? No he visto nada raro, ¿no? Vale, vale No hay nada, no hay nada Ay, Dios mío Ay, Dios mío Continuamos con el trabajo y ya está Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver ¿Qué hice? Hola, muy bien Venga Eh, ¿tú bien, no? ¿Lo tienes todo bien? Sí, venga Hasta luego Maldita sea, tío ¿Cómo puede ser que los muñecos estén viniendo por mí? Si yo solamente soy un trabajador, de verdad Yo no hago nada La madre que me parió A ver, a ver, a ver Por favor, por favor, por favor Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido Que me quiero Que me quiero ir a casa ya Mejillas dulces Ok, venga Tú para allá A ver Maldita sea Este cubo de agua no sería nunca, ¿eh? ¿Vale? ¿Todo bien por hoy? Ay, Dios mío Menos mal Uh Uh ¿Qué? ¿Cómo? Vale, devuelve el balde a la sala de utilidades y vete a casa Ok Ay, Dios mío Menos mal, gente Menos mal Pensaba que iba a morir Os lo juro Aunque bueno ¿Quién sabe? A ver si pasa algo en lo que regresamos A nuestra casa ¿Vale? Cuidado ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¡No vengas mañana! ¿Qué? La madre que me parió Vale, vale Yo no vengo Yo no vengo Tranquilos, tranquilos Yo no vengo ni de coña A ver Voy a dejarlo ¿Puedo dejar el cas... Joder Espérate un momento No puedo dejarlo Ahí Un momento Lo dejo aquí Vale Yo mañana no vengo Tranquilitos Me habéis convencido Si es que hablando se arreglan las cosas Vale, vale Me voy, me voy, me voy A tomar por saco A tomar por saco Cierro la puerta Eso sí Cierro la puerta Ay, Dios mío Por favor, muñequitos No vengáis Ay, Dios mío Me espero cualquier cosa Cuando baje por aquí Me espero cualquier cosa Vamos a darle el botón Nos vamos A tomar por saco ¡Hasta luego! ¡Uy, Dios mío! Menos mal ¡Uy, Dios mío! De verdad Tengo ahora mismo el corazón a mil La madre que me parió A ver Informe de día de producción Positivo Clasificaciones correctas 20 de 20 400 Pedido adicional 2 por 200 ¡Ostras! Hermanos, que me pagan mucho No está mal por una vez A ver, ¿cómo? Es que me han... Es que me han dado 700 dólares en un día Eso es una locura Joder A ver Me dicen que no venga Pero es que me pagan mucho A ver Oso de peluche Ventilador de mesa Taza Motivador Calabaza ¡Oh, mirad! Calabaza de Halloween Y esto me lo compro Por supuesto Vale, a ver Vamos a comprarnos Unas cuantas cositas más Para mejorar nuestra mesa Ahí está He sobrevivido a otro turno Las muñecas parecían Diferentes hoy Sus ojos Se juro que me seguían Mientras me movía Por la fábrica No, sí, sí Eso lo hemos estado viendo Sigo diciéndome que todo está en mi cabeza Pero El lugar me está afectando Este lugar me está afectando Puedo sentirlo Sí, la verdad Yo también lo estoy sintiendo bastante Y no me está terminando para nada La verdad Tengo bastante canguelo Ahora mismo Mi cuerpecito A ver Venga, vamos Continuamos por aquí Abrimos esto Tiene que cerrarse esto Bueno, da igual Lo dejamos ahí Ya está Ok Vale, gente Empezamos el día número 3 A ver si no pasa nada Medianamente raro El día de hoy La verdad Ok Oh Oh shit Vale Hola Hola ¿Qué tal? Esto no estaba aquí antes, ¿no? Es cosa mía Lo habría visto A ver Vale, no hay nada por aquí Parece ser que no hay nada por aquí Bueno, un momentito Vamos a apagar la luz No vaya a ser que gastemos energía Y el jefe me cobre de mi sueldo Vale, vamos a empezar nuestro turno Y ya está Ahí está Encendemos la luz Ay Buenos días por la mañana Ah, mirad Aquí tenemos nuestros paquetitos A ver un momentito Uh, mirad Un cactus Perfecto Voy a colocármelo por aquí Ahí está Que dicen que los cactus Siempre se llevan las más vibras Oh, la calabasita Oh, damn Qué guapo Si soy yo literalmente Venga, vamos a dejarlo por ahí A ver Uh, perfecto Un mentiradorcito Para nuestro cuerpecito Para que así no tengamos calor Que de verdad Esto malita Oh, un momento ¿Cómo? ¿Qué pone aquí? No parpades tanto Espera, espera ¿Qué? Repara Que tenga todas las partes Oh, vale Un momentito Esto no me está gustando Esto no lo he visto antes, eh Esto no estaba aquí antes A ver ¿Qué pone por aquí? A ver Aviso Nuevo empleado ¿Vale? Tengo asuntos que atender En otro lugar Así que hoy no estaré en la fábrica ¿Qué? ¿Cómo? Ostras, ahora me da más miedo Que no esté el jefe A que esté Hay una nueva tarea para ti Tenemos muchas muñecas A las que les faltan ojos Manos, piernas y cabeza A partir de ahora Está prohibido Tirarlas a la basura ¿Cómo? Encontrarás toda la información Que necesitas en la sala De reparaciones detrás de ti No te equivoques Oh, shit O sea, ahora no puedo Tirarlas a la basura La madre que me parió No sé yo si esto va a ser buena idea, eh No sé yo si esto va a ser buena idea Creo yo que tirarles a la basura Estaría bastante bien Pero parece ser que hay demasiados A los que les faltan partes del cuerpo Ok, vale Oh, damn Oh, damn Oh, my God ¿Qué es esto? What the fuck? Vale No tienen que tener dientes Ni nada de esto Pero, ¿qué es esto? La madre que me parió Oh, Dios mío Qué mal rollo La madre A ver, le damos a esto Vale, no se puede usar ahora A ver ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No tiene sentido Vale, creo que esto es para el pelo Y todo eso, ¿no? A ver Aviso Esta es la sala de reparaciones Si a una muñeca le faltan partes del cuerpo Colócala en el soporte Y adjunta las extremidades faltantes Vale Si a la muñeca le falta cabello Hay una herramienta especial detrás del soporte Eh, úsala para crear un nuevo cabello No pongas tu cabeza adentro No es un secador de pelo Ok, vale, vale Alguien lo intentó una vez Y no terminó bien Vale, ok, vale Está bien, eh Entendido, entendido La verdad, está bien saberlo Ok Entonces tenemos que intentar Traer a las muñecas aquí Si les falta en cualquier parte ¿No? Ok, vale Pues abrimos la puerta La cerramos de nuevo Ay, Dios mío Ok, ok, ok Vale, no pasa nada Venga Nos reiniciamos el cuerpo Y vamos allá A ver qué pasa Uh, damn Vale, a este le falta un ojo Vale, eh Tenemos que Joder, eh ¿Ahora qué hago? Vale, tengo que llevarlo a reparar, ¿no? Te quiero Ok, eh Eh, gracias colega Vale, a ver Un momentito Ahora tenemos que repararlo Según tengo entendido, ¿no? A ver Vamos a colocarlo por aquí Eh ¡Eh! ¡Eh! ¡He escuchado a alguien hablar! Vale, un momentito Vamos a recoger un ojo Toma Uh, damn Perdón, perdón Se me ha escapado Se me ha escapado No me juzgues Eh, perdón, perdón A ver Coño Jo A ver, por favor ¡No! A ver, espérate Ahora Jo Hermanito ¿Estás de coña? Por Dios Tengo Pero si se supone que puedo ponerlo ¡Ay! ¡Por favor! A ver, a ver, a ver Aquí hay algo que está pasando bastante raro A ver Se supone que puedo colocarlo Pero No me deja ¿Eh? Ah, vale Puedo dejarlo en la mesa Ya está Pues no tengo ni idea de cómo puedo ¡Ah! Vale, claro, claro, claro Tengo que ponerlo aquí a lo mejor, ¿no? Exactamente No What the fuck A ver, espera Ahí está A ver Encontré algo en los archivos Esta fábrica era famosa para hacer muñecas con detalles increíbles Los juguetes perfectos, decían Pero fue quemada hasta los cimientos hace 20 años Ok Vale, esto no me gusta ¡Ah! Claro El ojo tiene que ser azul, ¿no? Pero Estoy pillando ojos azules La madre que me parió A ver, a ver, a ver Esto no tiene sentido A ver, estamos inspeccionando el ojo Y se supone que deberíamos poder ponerlo Pero claro ¿Qué tengo que hacer con estos muñecos? ¡Ah! No, vale, vale Ya lo entiendo, ya lo entiendo Claro, claro Tengo que colocarlo aquí Ahí está Vale, vale Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vale Ahí está De locos Muy bien ¿Juguetito? Ya está separado, creo yo Ok Vamos a volver Y espero que no hagas nada raro De verdad Espero que no hagas nada medianamente raro ¡Uy, Dios mío! Al final lo único que está siendo bonito De todo este juego Es mi escritorio Venga, lo dejamos por acá Ahí está ¡Uy, Dios mío! Vale Perfecto Siguiente muñeco Por favor, que esté bien Por favor, que esté bien Ok Por ahora se le ve bastante guay Creo yo ¿Hola? Ok Vale Ahí tenemos el ventilador Estaba pensando que estaba escuchando algo raro Pero es mi ventilador Ok Venga Lo dejamos por ahí Venimos por acá Ahí está Hola ¿Cómo estamos, colega? ¿Todo bien? Ok Muy bien Perfecto Venga Te vas para allá ¡Uy, Dios mío! Venga, continuamos Continuamos Le damos otra vez al botoncito Oh, ya A mí a este le falta una pierna A ver qué dice Hola Hola Ok Venga Volvemos rápidamente Vamos a repararte la pierna Coleguita mío Y ya está No te preocupes Que el jardín es la calabaza Es capaz de arreglar cualquier tipo de cosa ¿Ok? Vale, lo dejamos por aquí Necesitamos piernas Una pierna, una pierna Donde tenemos Oh my god Dios, hay mucho tipo de ¿Qué? What the fuck ¿Por qué hay una bolsa aquí? Parece que Oh, oh, oh Vale, parece ser que esté hecho para que no puedan respirar o algo así Vale Pierna izquierda No, espera Pierna izquierda no Eh, pierna derecha Necesito pierna derecha A ver, lo dejamos por aquí mismamente A ver Pierna derecha Ahí está Lo colocamos Ok Vale Creo que ya todo está bien Muy bien Pues ya está Venga colega Nos vamos Nos vamos Antes de que cualquiera de tus amiguitos me maten Oh, damn Perdón Me he equivocado Ahí está Vamos Cerramos la puerta Dios mío, de verdad estoy cagadísimo La madre que me parió A ver, a ver, a ver Esto cómo va a continuar Lo dejamos por ahí Vete para ahí Para afuera Ya, venga Siguiente Siguiente, siguiente Hola colega ¿Cómo estamos? Hola Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? Oh, damn No Ay, tiene un dedo extra Vale Pues tengo que intentar Cambiarle la pierna Creo yo Pero cómo vamos a poder cambiar la pierna No tengo ni idea Vale, eso lo abrigaremos ahora A ver Eh Este muñeco ha cambiado, eh Este muñeco ha cambiado A mí no me A mí no me engañes Este muñeco ha cambiado por completo A ver Esto es lo que hemos visto, ¿no? Sí, exactamente A ver Necesito pillar A ver, me gustaría pillar la pierna derecha Aunque supongo yo que a lo mejor la Oh, oh Hola Dios mío, de verdad Esos cambios no me gustan nada A ver Pierna izquierda No, espera Es la pierna derecha Pierna inadecuada Ok Vale Un momento, vamos a dejarla aquí No, espera Sí, esta es la pierna derecha Debería poder cambiarla, ¿no? Un momentito Vamos a dejarla aquí Recogemos No, espérate Ay, Dios mío A ver, a ver, a ver Pierna inadecuada No me dejan A lo mejor tengo que pillar Alguna herramienta O algo así Para poder quitarle la pierna A ver, a ver Es que no tiene sentido Se supone que no puedo dejar Pasar a esta tía, ¿sabes? Que tiene un dedo extra en el pie A ver, a ver Un momentito Necesito encontrar una especie De herramienta O algo así No tengo ni idea Ahora mismo El miedo me está Afectando bastante A ver Un momentito Ay, y encima Y lo peor de todo Es que no puedo quemarlas Ay, a ver ¿Qué hacemos ahora? Yo que sé Voy a pillar la pierna izquierda A ver si me dejan No, no me dejan Obviamente Obviamente que no A ver Voy a dejar esta pierna Por aquí Igualmente Voy a ver si puedo Recoger esto No Desgraciados Ay, por favor ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues nada Mirad Se me ha ocurrido una idea Viendo que no me dejan Cambiar la pierna De ninguna manera Voy a intentar Espera, espera A lo mejor sí que puedo No, no puedo Pues nada Voy a tirarla ¿Ok? Voy a darle en la cinta A ver si todo está bien Y si no está bien Supongo yo que me obligarán A hacer algo raro Así que vamos a comprobarlo Ahora mismo ¿Vale? Rojo ¿Ok? No debería haber hecho eso ¡Oh! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa? Eh, la pantalla Se está poniendo raro ¡Ah! ¿Qué es esto? Hola, muñeca Hola, muñeca Vale, vale ¿Esto qué ha sido? Literalmente una referencia A... A esto Al resplandor No, el resplandor El resplandor no era Que era La niña del pozo, ¿no? A ver A este no le falta nada Vale Este por lo menos está bien Dentro de lo que cabe Sí, no le faltan dedos No tiene dedos extra Venga, pa' afuera, pa' afuera ¡Uf! Vamos a tener cuidado, gente Parece ser que me va a hacer un mini susto Si me equivoco con los muñecos Eh... A ver, un momentito Dios mío Tengo miedo, tengo miedo A ver Esto está bien, creo yo Eso fue muy agradable Perfecto Venga Tú para allá Nos vemos, amiga Nos vemos ¡No vuelvas jamás! ¡Uh! Vale Tenemos un encargo A ver qué pasa Urgente ¿Cómo que urgente? A ver, a ver, a ver Número... ¿Qué? Hemos recibido un informe sobre una muñeca inusual Con afirmaciones de que se mueve sola cuando no está siendo observada ¡Eh! No, 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 no Si se encuentra debe empaquetarse y enviarse de inmediato a través de la sala de cumplimiento Con este formulario pedido adjunto Requisitos Se mueve cuando no está siendo observada A apariencia desgastada Y solo un ojo amarillo ¡Oh, no, por favor! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto ha cambiado! ¡Esto ha cambiado! ¿Por qué está cambiando tantas cosas? ¡Eh! Había un... Había un bicho aquí Había un bicho Había un bicho La madre que me parió Hola ¡Oh! Vale, eh... Eh, esto está complicado, la verdad Eh, esto está complicado Vale, a ver No, obviamente no tiene voz Vale Vamos a volver rápidamente Tenemos que reparar a este muñeco Lo más rápido que podamos Porque seguramente tarde o temprano Me aparezca el muñeco este Que están pidiendo No entiendo, tío No entiendo, de verdad Estoy escuchando sonidos por todas partes Eh, creo que algún que otro muñeco Me está intentando mirar Pero no, no, no los veo A ver Eh, tengo que pillar una cabeza, ¿no? Vale, vamos a pillar Eh, esta cabeza mismamente Por ejemplo Ahí está Ok, vamos a ponerle Eh... Este ojito por aquí Ahí está Y este ojito por aquí Ok Vale, le ponemos un pelo Vamos a ponerle un pelo random Mismamente, me da igual Me da absolutamente igual A ver qué te ponemos ahora Vale, es lo mismo Me vale Venga, a tomar por saco Vale ¿Tienes voz? Te quiero, perfecto Oh, espera un momento ¿Es cosa mía o tiene marcas de sangre? Bueno, da igual Creo que no pasará nada Por lo menos ahora Ok Hola, bichos Muñecos ¿Estáis por aquí? ¿Buenas? Ah, lo dejamos A ver Nada raro por ahora Bien Todo perfecto A ver, solo un ojo amarillo ¿No? ¡Oh, mirad! ¡Ojo! Un coleguita calabaza ¡Qué guapo! Hola, buenas Colegas, ¿cómo estamos? Gua Tú te quedas conmigo Nada, que va No me lo puedo quedar Venga Nos vemos Hasta luego Nos vemos, coleguita ¿Vale? Este tiene que estar bien Oh, mira Uno de calabaza No lo sabía Espera un momento ¿Cómo han sabido que era una calabaza? Mirad El cartel ha vuelto a cambiar Si no me queréis De verdad Miradlo en el vídeo Y de hecho poned por los comentarios Si vosotros lo habéis visto A ver, a ver, a ver Cómo termina esto Ok Esta tía tiene los ojos Oh my god Vale Lo que pasa es que tiene La ropa rasgada Pero no creo que pueda cambiarlo De ninguna manera, tío El tema de la ropa Creo que no podemos cambiarlo Así que Lo siento mucho Vamos a tirarlo para allá Bueno Ah, claro Ahora solamente importan las partes Y ya está, ¿no? Oh Ropa dañada Joder Es que no sé Deberíais avisarme De cómo puedo cambiar la ropa Vale, bien Mejillas dulces Este parece ser que está completamente bien No le sobra ni le falta un dedo Así que Lo colocamos por aquí Estoy escuchando sonidos ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! Buenas Este desgaceo está apareciendo Y desapareciendo todo el rato, eh La madre que me parió Hay un maldito bicho Que me está observando En la oscuridad Cuando no estoy observando Oh, what the fuck Vale Esta definitivamente Es la que tenemos que mandar Vale, un momento Se mueve cuando no la miramos, ¿no? Vamos a ver ¡Oh! Oh, oh, sí Vale Esta es Esta es definitivamente La madre que me parió A ver, otro problema ¿Vale? Muñeca Tú tranquila, ¿vale? Voy a intentar dejar de verte Y tú no vas a moverte, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Está aquí! Vale, vale Sí, entonces sí Entonces sí Definitivamente tenemos que mandarla A ver Eh, joder Espera un momento Claro, es que tenemos que pillar el informe también Eh Eh, si me disculpas Voy a meterte dentro de una caja, ¿ok? Si me disculpas Vale, tenemos que intentar mirarla todo el rato, eh Tenemos que intentar mirarla todo el rato A ver, esto está apagado Lo encendemos Vale Quédate aquí, ¿ok? Quédate aquí Por favor, no te muevas La madre que me parió ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Espérate ¡Ay, Dios! Maldita sea Maldita muñeca ¡Oye! ¡Muñequita! ¿Dónde estás? La madre que me parió Se ha vuelto a la sala esta, ¿verdad? ¿Hola? ¿Dónde estás? Ahí está ¡Oh, Dios mío! Por favor, deja de moverte, de verdad Solo un momentito, por favor Solo un momentito, ¿ok? Necesito simplemente meterte dentro de una caja ¿Vale? Y te llevaré a un lugar Donde se supone que te van a arreglar ¿Ok? Venga Cerramos esto Vale Ahora ya está Ahora se supone Que ya no debería estar por aquí O eso creo yo Vale, cerramos la puerta para que no pueda entrar Ahí está Vale, todo bien Recogemos el informe Vamos a irnos rápidamente Espero que la muñeca no haya salido de la caja La verdad Espero que no haya salido ¡Hola! Por favor Vale, la caja sigue bien Vamos La dejamos por aquí dentro Esto no me gusta Esto no me gusta La muñeca está intentando escapar Lo estoy viendo Vale A tomar por saco ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Ay Vale Ya la hemos mandado ¿Qué? ¡No! 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 Espera, espera, espera Tengo que enviar Tengo que enviarla ¡No! ¡No! ¡La puerta está cerrada! ¡Me ha atrapado! ¿Qué? ¡No puede enviar! ¡No se envía! ¡No se envía la muñeca! ¡Me va a la matar! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por Dios! ¡Déjame escapar! ¿Qué pasa, maldita muñeca? ¿Qué es esto? A ver Si estás leyendo esto Has quedado atrapado La puerta de la sala de cumplimiento Se ha cerrado, ¿verdad? No puedes salir, ¿cierto? No te preocupes Hay una salida Me metí en el hueco del ascensor Y presioné el botón del despacho Me llevó a otro lugar Desde donde encontré Un camino de regreso A mi puesto de trabajo Te dejo esta nota en el hueco Por si tú también te quedas atrapado Espero que logres escapar Y averiguar qué está pasando Si aún no lo he hecho El trabajador antes de ti ¿Qué? No, 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 no Espera un momento Tengo que meterme dentro ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, colega! ¡Oh! Maldita sea, tío Maldita muñeca A ver Ya estamos por aquí A ver Tenemos que encontrar la salida ahora La madre que me parió La madre que me parió No debería estar aquí No debería estar aquí Debería haber trabajado En el McDonald's ¿Qué es esto? La madre que me parió Vale, vale Esto es una especie de De laberinto raro Aquí están todas las cajas De las muñecas What the fuck What the fuck A ver, tengo que escapar De aquí lo más rápido posible Tengo que escapar de aquí Lo más rápido posible Vale Vamos a entrar por aquí Vamos a ir rápido Ok, muñecas Tengo que salir de aquí Rápido, rápido, rápido Oh my god Creo que es por aquí Bueno, da igual Venga, tiramos para abajo Ahí está Hola Buenas ¡Oh! ¿Pero y esta puerta más rara? ¿Por qué han hecho algo así? Vale, un momento Este lugar no debe... ¡Ah! Se acaba de cerrar la puerta ¿Qué es esto? Pata de cabra Desbloqueada en la tienda Ok, vale Me da igual, la verdad Botón derecho Inspeccionar A ver, a ver Dios mío, Dios mío Gente, por favor No sé si voy a conseguir escapar de aquí De verdad No sé si voy a poder escapar De este lugar ¿Qué es esto? ¿Por qué las puertas son tan raras? De verdad, no entiendo A ver, a ver, a ver A lo mejor tenemos que ir por este lugar No Este lugar ya hemos... ¡Ah! Joder, madre mía Me cierran todas las puertas Y creo que las puertas No se pueden abrir ahora A ver, a ver Tengo que intentar encontrar la salida Oh, creo que es por aquí A ver, un momento Vamos a recoger esto A ver Este lugar es más grande De lo que pensaba ¿Por qué fue construido de esta manera? ¿Por qué hay tantas cajas? ¿Y por qué no puedo encontrar una salida? Lo mismo me pregunto yo Lo mismo me pregunto yo A ver Vamos a pasar por aquí La entrada esta es bastante chiquitita Tengo que agacharme y todo Venga, vamos Llegamos por aquí afuera Hola Muñequitos No hagáis nada raro, por favor De verdad Solo quiero irme a casa Lo siento si os he molestado De cualquier manera Jo, a ver, en serio A ver, un momento Vale, voy a intentar saltar por ahí arriba Y ya está, ok No puedo entrar por ninguna de las puertas estas Así que supongo yo Que tendré que irme por una de estas de aquí Ok Oh, mirad Una nota Ok Estamos por acá Si estás leyendo esto, sigues vivo Eso espero Pero podrías estar atrapado Las puertas aquí no llevan a ningún lado ¿Qué? ¿Cómo? Las escaleras te devuelven al punto de partida No hay salida Sigue la luz intermitente si quieres salir Solo no dejes que te atrapen La madre que me parió Luces intermitentes ¿Dónde? No veo A ver, parece ser que esto Esto siempre me da al mismo lugar De alguna manera Así que tengo que intentar seguir las luces Que están mal, ¿no? A ver Vamos a encender por aquí Esta luz está completamente bien Salimos, salimos, salimos Estas luces están bien Así que tenemos que escapar por otro lugar Ok A ver Ah Vale, se ha cerrado la puerta automáticamente Esta puerta no tiene luz Por lo que veo ¡Hola! Vale, se ha cerrado la puerta de nuevo ¿Está lleno de sangre todo esto o es cosa mía? Vale, no ¡Oh! Ojito Este lugar es nuevo Este lugar no lo he visto anteriormente ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Muñequitos! Espérate un momento ¿Qué es esto, tío? Estoy dando vueltas en un laberinto gigantesco De verdad No encuentro nada La madre que me parió Imaginaos ser la persona que estaba trabajando antes de mí Esto sería horrible, de verdad Vale, nada Me han devuelto al mismo lugar que antes A ver, luces intermitentes Luces intermitentes Eh... Creo que será más o menos por aquí Puede ser ¡Oh! Vale Joder, tío Me asustan todo el rato con esto Ok Vale, gente Se me ha ocurrido una cosa ¡Oh! ¡Oh! Un momento Vale, vale Aquí está, aquí está Vale, vale ¡Gente, gente! ¡Hemos encontrado luz! Perfecto, vale Vamos a ir con cuidado Ahora tenemos que bajar por aquí, ¿no? Espera un momento Pero si antes ya hemos bajado ¡Oh! Vale, bueno Da igual, da igual, da igual No puedo dejar que me atrapen Ok, parece ser que este lugar es infinito Ahora tenemos que intentar encontrar Una... ¡Oh! Espera Esta es, esta es, esta es Ok, ok, vale Pasamos por aquí Tenemos que continuar Tenemos que continuar Parece ser que este lugar es infinito Pero podemos intentar escapar ¡Oh! Hay una flecha hacia arriba Una flecha hacia arriba Vale Vamos a continuar por aquí Vamos a subir Súper rápido, súper rápido A ver si vemos alguna luz ¿Hola? Vale, no Eh, aquí está Aquí está, vale Esta es la única luz que hay Sea esta puerta, seguramente ¿Hola? Vale, este lugar ya lo hemos visto antes, ¿no? Si no recuerdo mal Ah, no, espera Esto no lo he pasado antes, ¿no? No, no, no Ok, saltamos por aquí Vamos a recoger Pasos Los oigo todo el tiempo Sí, yo también La madre que me parió A veces veo sombras A veces veo sombras en el pasillo Pero soy el único aquí Excepto el director Y las muñecas Ok, vale Entonces estamos en la misma situación Oh, están cayendo cajas What the fuck ¿Por qué caen cajas por todos lados? La madre Ok, ok, no, no Sal, sal Corre, corre Eh, eh ¿Qué es esto? No, 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 no ¡No! Ahí está, sea ¿Dónde estoy? Oh, shit Un lugar lleno de cajas Esto no me gusta, gente Esto no me gusta, esto no me gusta nada Esto no me gusta nada Vale Yo escapo, yo escapo, yo escapo Como puedo La madre que me parió Qué lugar tan gigantesco ¿Por qué hay tantas cajas, de verdad? Es imposible que puedan enviar tantas Es imposible Ni siquiera Amazon Ni siquiera Amazon podría Vamos, corre, 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 corre Ahí está Abrimos Oh, perfecto Vale, abrimos Nos metemos dentro, gente ¡Uy, Dios mío! Menos mal ¡Uy, menos mal! Vale Ahora tenemos que intentar escapar Por aquí Salimos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La puerta está cerrada No way No way Las puertas están cerradas todas ¿Por qué? Vale, vale No pasa nada Tenemos que continuar y ya está Habrá alguna puerta abierta por aquí, seguro Vamos, por favor Ahora se abrirá alguna de estas Vamos, por favor Dios Aquí está Ok Acendemos la luz ¿Qué es esto? ¿Un cubo? ¿Otra vez el cubo? ¿Cómo? Espérate, espérate ¿Qué? ¿He sido detransportado? La madre que me parió Esto no tiene ningún tipo de sentido, eh Ahora tenemos que seguir con el control de... ¡Eh! Vale, ahí había un maldito muñeco payaso, tío No Encima payaso Lo que me quedaba Lo que me faltaba Encima payaso Lo colocamos por aquí Y ya está A ver Tenemos que seguir con el control de calidad Ay, Dios mío A ver ¿Hola? Mejillas dulces Sí, sí, sí Como digas Uy, Dios mío, gente Estoy cagadísimo ahora mismo, de verdad Ay, Dios mío Si queréis una segunda parte, por favor Ponedlo por los comentarios Y yo seguiré jugando a este juego Darle click a este vídeo también que tenéis aquí arriba Y ya está Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!